sí es que no entiendas Arranca nomás entonces Ya mueve el Mirante Brown La pelota de mitad de cancha arranca Así nomás el partido en el Gigante Valverde En vivo por la Villa Deportiva Belgrano y el Mirante Brown Ya se están viendo las caras Y ya se están viendo las caras Belgrano viene embocando mucho En los primeros minutos Si te van a pensar Si hace un gol a los cinco A los seis A los minutos primero Y ya arranca bien Gracias 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 La edición entonces de el número 4 Belgrano Marinaga que él se retira del terreno de juego va a entrar por lo que parece camiseta número 18 Ulises Sánchez es se prepara nomás entonces el primer cambio por el elenco local, camiseta número 18 como venimos anticipando Sánchez a la cancha se retiró lesionado camiseta número 4 lateral de Belgrano Marinaga 2 2 2 3 1 1 2 2 2 3 4 4 Gracias. 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 Este es un equipo muy trabajador, pero muy esquemático. Va perdiendo el estudiante Río Cuarto. ¿Ah, sí? 2 a 1. Sí, 2 a 1 va perdiendo. Si hayaleza, también me gusta. ¡Gracias! 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 ¿Apretá ahí? ¿Apretá el año? ¡Gracias, Fabi! ¡Gracias! ¿Qué seria de mi sin boca? ..pero usted sabe cómo es. Dale. Dale. Atrás. Para mi salta En la edición entonces del número 4 Belgrano Marinaga Que se retira del terreno de juego Va a entrar por lo que parece Camiseta número 18 Ulises Sánchez Se prepara nomás entonces El primer cambio por el elenco local Camiseta número 18 Como venimos anticipando Sánchez a la cancha Se retiró lesionado Camiseta número 4 Lateral de Belgrano Marinaga Pueden agarrar y ser el pape de todo El otro sábado tiene una visión Que va a sienta de agua Hay que ver que Más información Vamos Vamos Amén 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 Esa es mi favorito. ¡Aplausos! En este momento empatan 0 por 0 Sin cambios en lo que fue el comienzo de este segundo tiempo Recordamos que el único cambio afecto en el partido fue El retiro de Varinaga por la lesión entre Ulises Sánchez en este primer tiempo Salvo esos mismos 11 en este segundo tiempo para el equipo que hoy dirige Guillermo Farrac ¡Aplausos! 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 Gracias. 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 ¡Ai, ai, 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 ai Me escuché Una résa y una voz que es característica O sea, ¿sabes quién es? Siempre grita el mismo Claro, y es él El grano al principio Siempre el mismo Él es presidente Se escucha la voz de él ¡Gracias! 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 Penal cobrado por el árbitro encarado dirigido el duelo de hoy. Penal para dominante Brown. En casi diez del segundo tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Míralos afuera, niños! ¡Es el recono de tu puta madre! ¡Míralos afuera, puto! ¡Afuera, puto! ¡Montellos culo roto! 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 Dos cambios más entonces por el lado del equipo que hoy dirige Guillermo Farré Se fue de la cancha, camiseta número 7 Ruiz Gómez Entró con la 17 Sapelli, también retirado Balboa Entró camiseta número 20 Borde Garay ¡Mira manos! ¡Fuera tu grito, culiado! ¡Estás cobrando con los gritos! ¡La puta de Terramín, barrio! ¡Anda a dirigir el teatro en la concha de tu madre! ¡Dale, estudiado! ¡Dale, dale, dale! ¡Concha de tu madre! Se sigue... ¡Y sigue, y sigue! ¡Todas las noches! Todas las noches, vamos bien... Es el Puñicó, ¿no? ¡Pobre! sali 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 No sé cómo han sido los términos que han hablado. Y no vas a empezar a decir algo, no vas a empezar a decir algo, no vas a empezar a decir algo. No vas a empezar a decir algo. No vas a empezar a decir algo, no vas a empezar a decir algo. No vas a empezar a decir algo. No vas a empezar a decir algo, no vas a empezar a decir algo. No vas a empezar a decir algo. No vas a empezar a decir algo. No vas a empezar a decir algo.